¿Qué tal mientras de YouTube? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo lo que es Cosas que no deberías hacer si tienes un SSD Vamos con el intro y comenzamos Las unidades SSD se han convertido en algo cada vez más habitual gracias a la importante bajada de precios que han experimentado los modelos basados en SATA, ya que no sabemos aquellos que utilizan el Puerto Pisa Express tienen todavía precios bastante prohibitivos Este ajo que han experimentado frente a los discos duros es comprensible ya que incluso en sus variantes más asequibles marcan una diferencia de rendimiento enorme frente a aquellos haciendo que el sistema operativo y las aplicaciones vuelen y reduciendo en la mayoría de los casos los tiempos de cargas de aquellas Número 1 no utilizan herramientas de desfragmentar los SSD son totalmente distintos a los HDD y funcionan de otra manera lo que implica que no necesitan los mismos mantenimientos y lo que es bueno para los segundos no lo es para los primeros la desfragmentación es uno de los mejores en un disco duro tradicional puede conseguir una mejora de rendimiento considerable al agrupar datos dispersos en sectores pero en beneficio no solo se traduce tal cual a los SSD sino que además la desfragmentación reduce su vida útil en aquellas unidades cada sector concreto tiene un número máximo de operaciones de escritura que marcan su vida útil y el desfragmentar se llevan a cabo dicho tipo de operaciones sin que tenga de más beneficio alguno con todo lo que ello supone Número 2 no lleves a cabo limpiezas los HDD cuando eliminamos los archivos los sectores se margen como borrados pero hasta que no se sobre escriben dichos datos permanecen y se pueden llegar a recuperar si es necesario lo dicho de la utilidad en herramientas concretas que permiten limpiar datos residuales pero en los SSD que cuentan con Trim y se ven respaldados por sistema superativo compatible Windows 7 y superior Mac OS 10 6 8 y superior al distro Linux actual basada en el kernel 2.628 o superior no son necesarias en esos casos cuando un archivo se borra Trim actúa y elimina los datos de los sectores de forma inmediata de manera que ya no se puede recuperar y tampoco es necesario hacer limpieza como indicamos no utilices este operativo antiguo si deduce el punto anterior pero merece la pena concretarlo cuando utilizamos este operativo antiguo como Windows Equipe Windows Vista o versiones de OS X o Linux anteriores a las que pusimos en el punto anterior no tendremos soporte de Trim esto implica que cuando queremos borrar archivos no se podrá completar el envío de dicho comando y los datos permanecerán en los sectores del disco algo que tendrá una consecuencia importante a nivel de rendimiento ya que cuando queramos grabar nuevos datos en esos sectores habrá que realizar primero operaciones de borrado y luego de escritura como habréis imaginado esto tiene una consecuencia clara y es que afectan negativamente el rendimiento general del disco del sistema número 4 no ocupes toda o casi toda su capacidad de nuevo es una particularidad inherente al propio modo de funcionar que tienen los SSD y no es para nada complicado ni difícil de entender este tipo de soluciones de almacenamiento actúan almacenando la información y los datos en bloques cuando tenemos muchos espacios libres tenemos muchos bloqueos libres y puede llevar operaciones de escritura con mayor celeridad sin embargo cuando un SSD tiene poca capacidad de almacenamiento libre muchos de sus bloques están parcialmente ocupados lo que significa que cuando vamos a realizar una operación de escritura tiene que leer el bloque parcialmente lleno en su caché modificarlo con los nuevos datos que queremos grabar y devolverlo al disco donde está entonces el punto último pues según algunos medios como Antech lo ideal es no ocupar más del 75% de un SSD para conseguir el mejor equilibrio posible punto número 5 y último no realiza sus operaciones de escritura de forma constante anticipamos un SSD tiene un número determinado de operaciones de escritura que marcan lo que conoce como ciclo de vida normalmente ese número es muy elevado y permite una duración de varios años de manera que probablemente acabaremos cambiando el disco antes de que el mismo llegue al final dejé de cambiar un momento por todo espero que te haya gustado suscríbete a mi canal deje like comenta para seguir creciendo así que nos vemos en el próximo video que nos vemos Gracias.